Siempre que te pregunto Que cómo, cuándo y dónde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestándolo Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo, ey? ¿Hasta cuándo? ¿Qué se pasan los días? Y yo desesperando Y tú, tú contestándolo Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Y pensando, pensando Pensando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo, eh, hasta cuándo se pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando? Oh, kisa, 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 kisa Y yo no la gris te olvidar Si tú no me quieres te vas Y yo no la gris te olvidar Si tú no me quieres te vas Y yo no la gris te olvidar Si tú no me quieres te vas Y yo no la gris te olvidar Si tú no me quieres te vas Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras ¡Gracias! 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 Gracias.